La inmunidad colectiva contra el coronavirus es poco ética debido a que causa sufrimiento y muertes innecesarias, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. En rueda de prensa, Adhanom aclaró que el concepto de inmunidad de rebaño, en el que se permite que un virus se propague, es utilizado para la vacunación cuando la población puede protegerse de determinado agente infeccioso si se alcanza el umbral de vacunación. Por ejemplo, la inmunidad colectiva contra el sarampión requiere que alrededor del 95% de la población esté vacunada, por lo que el 5% restante estará protegida por el hecho de que el sarampión no se contagiará entre los vacunados, a lo que destacó que la inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas del virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote y mucho menos a una pandemia, enfatizó. Y es que tal como ha destacado, aún no se sabe lo suficiente sobre el COVID-19 y permitir que circule libremente puede ser fatal. Asimismo, Tedros Adhanom señaló que aunque la mayoría de las personas infectadas con el virus desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas, se desconoce qué tan fuerte o duradera es, ni en qué se diferencia para distintos pacientes, pues hay personas que pueden contagiarse por segunda vez. Para Canal 6, Yanely García.